Ayer se en el que fuiste es mía, solo quería dejártelo saber, buscar la oportunidad para poder hacer realidad todo lo que soñé. Aunque en la noche duermas con él, pero quería dejártelo saber, y si una oportunidad se puede ver, solo dilo y te busco ahora corriendo, aunque tengas que salir huyendo, mami lo mío por ti sigue creciendo, no me digas que no lo puedo ver. Solo quería dejártelo saber, aunque tu florida por ahora es él, quiero que sepas que seguiré esperando, un día para contigo amanecer, una noche inolvidable, que el amor sea culpable, de nuestra locura, de la curiosidad de decir, una noche inolvidable, que el amor sea culpable. Cuéntame, 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 cuéntame. Si, aunque hoy es la madrugada, te vayas sin decirme nada, y aparentemente tú lo amas, pero si esa casa hablara, sé que diría lo contrario, pero no te importa como lo mirabas. Ay, el sueño en que fuiste es mía, solo quería dejártelo saber, buscar la oportunidad para poder hacer realidad todo lo que soñé, aunque la noche duermas con él, pero quería dejártelo saber, y si una oportunidad se puede ver, solo dilo y te busco ahora corriendo, aunque tengas que salir huyendo, mami lo mío por ti sigue creciendo, no me digas que no lo puedo entender, solo quería dejártelo saber, aunque tu gloria por ahora es él, quiero que sepas que seguir esperando, un día para contigo amanecer, una noche inolvidable, que el amor sea culpable, de nuestra locura, de la curiosidad de decir, una noche inolvidable, que el amor sea culpable, Dime lo que te dio, nada, que tiene como yo, nada, dime si es amor, nada más, que te mantiene a su lado, mamá, y dime si es amor, que tiene como yo, dime lo que te dio, nada, escápate conmigo y se acaba, mamá, 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 mamá Gracias por ver el video